Ruta 35 del 2022, PRCU 37, el Escalerón La Raya. La ruta de hoy parte de la localidad de Uña. Seguiremos el sendero de pequeño recorrido. El Escalerón, La Raya, que nos llevará a la parte superior de la muela de madera. Disfrutando de impresionantes vistas, de tremendos cortados, todo un regalo de la naturaleza. Nos acompañas. Comenzamos, en el parking de Uña. Punto donde tenemos el panel de información de este PRCU 37. Aún recorriendo las calles de la localidad ya podemos disfrutar de este precioso rincón. Con las vistas de la laguna, de los impresionantes cortados, y el curioso camino de la raya. A un kilómetro del inicio, nos desviamos unos metros para visitar la ermita de la Virgen del Espinar. Se trata de una peculiar ermita, ya que se encuentra en un resguardo de una piedra caliza. La Virgen está tallada en madera, que los feligreses adornan con velas y otros ornamentos. Regresamos al PR, o el camino de la fuente, que a poco más de kilómetro y medio llegamos a la fuente de la canaleja. Por este camino podemos disfrutar desde abajo, de los tremendos cortados y de parte de este rincón de uña. Donde nuestro sendero sale del camino, e iniciamos el ascenso a la zona llamada el escalerón. Este sendero camino, con un ascenso cómodo, nos lleva entre tremendos pinares, y nos aproxima a estas impresionantes paredes. Como en la mitad de esta ascensión, nos encontramos una curiosa fuente, toda de madera. No he encontrado datos de esta fuente, ni tampoco sobre esta senda, y su utilización en la antigüedad. Pero presupongo, que era utilizado para ir de la localidad de Uña a Huelamo. Dado que en la parte alta de esta muela, tanto en mapas antiguos y los actuales, se inicia el camino a dichas localidades. El sendero llega a su última parte, un poco más exigente, junto a estas paredes. Que nos lleva a un paso curioso y atractivo. Un pequeño arco, formado por la disolución de la roca. Por el azote del viento. Por los cambios de temperatura. Nos indica que nos encontramos en el paso del escalerón. Atravesando este paso, nos deja en la parte alta de la muela. Este paso no tiene ninguna complicación. Un precioso balcón, con impresionantes vistas, de este rincón del escalerón. O rincón de Uña, es un primer indicio de lo espectacular de esta ruta. No podemos marchar. No podemos marcharnos sin inmortalizar estas vistas y de ver este curioso paso del escalerón. Tomamos un camino que nos lleva junto a los cortados de la zona del refrentón. Camino que hemos puesto el nombre de la zona. Es un camino que nos llevará al mirador del refrendón. Este mirador del refrentón es uno de los miradores que nos marca esta ruta. Donde tenemos un panel informativo de las especies de aves que viven en este paraje. Desde este mirador podemos disfrutar de las vistas de este rincón de Uña. De la laguna y del municipio que da nombre a esta zona. Que puedo decir de este lugar. Y que a través de las imágenes os quiero mostrar. Es impresionante. Pero continuamos por este camino. El que podríamos decir que es prácticamente llano. Un suave descenso nos lleva a salvar el barranco de Barbarija. Como apunte, este barranco tiene un sendero no señalizado que lo remonta. Hemos llegado a un cruce con una pista. Pista que tomaremos saliéndonos de nuestra ruta unos cientos de metros. Esta pista remonta el barranco del Socarrado. Y que nos lleva a la fuente de la tobilla. Donde después de más de 5 kilómetros. Realizamos el primer descanso. Regresamos sobre nuestros pasos hasta este camino que hemos llamado del rincón de Uña. Que nos unirá al camino de las coronillas. Que también he escuchado llamarle. Camino de los Cortados. Este barranco del Socarrado y otros muchos barrancos de este rincón alimentan la laguna de Uña. Aunque principalmente es alimentada por el canal de la Toba. Cuya presa divide las aguas del Júcar a su curso natural y a dicho canal. Esta ruta nos permite disfrutar de otros muchos miradores que no están marcados. Ni acondicionados. Por lo que tenemos que mantener la precaución. Como este de la parte más estrecha de este rincón de Uña. Como podéis ver es todo un espectáculo. Por no ser repetitivo. Har puntualmente algún comentario. Disfrutar. ¡Gracias! 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 Nos acercamos al mirador. Que nos da la bienvenida con el disfrute de las vistas de un buitre. Y como no las vistas de parte. De esta serranía de cuenca. Como. Peñarrubia. Puntal del Juez. El otro mirador de Uña. Que se encuentra junto a la ciudad encantada. Y parte de lo ya recorrido como la localidad de Uña. La laguna. La ermita y el escalerón. La laguna. También hemos podido disfrutar en una de estas paredes escarpadas. Un buitre posado. En uno de los miradores, hemos tenido la oportunidad de descender a uno de los cortados, pudiendo observar un agujero, que comunica con el otro lado de este saliente, donde también aprovechamos a inmortalizar este momento. En la parte superior de este saliente, podemos disfrutar de nuevo de las vistas de la localidad de Uña, y de los diferentes colores de las aguas de la laguna de Uña. Desde este mirador y hasta la señal del PR, estamos por encima de la zona de la raya. Llegamos al desvío del PR, pero nosotros seguiremos por el camino de las coronillas algo más de medio kilómetro. Hasta el mirador del puntal de San Roque. Este mirador del puntal de San Roque, nos permite el disfrute de todo este valle del júcar, y de este preciosa zona de Uña. Impresionante, ¿verdad? Después de 10 kilómetros, y con estas vistas nos tomamos el último descanso. Pero continuamos, regresamos sobre nuestros pasos hasta el cruce del PR, o cruce con el sendero de la raya. Llegamos a este indicador del PR, donde tomaremos dirección la raya. Tras descender unos metros nos encontramos un punto de información, que ahora os contaré según seguimos la ruta. Este sendero que iniciamos, se trata de un camino tradicional, que era utilizado para comunicar las poblaciones de Uña y las Majadas. Pero sobre todo en épocas lluviosas, cuando el arroyo de la madera no permitía el cruce por el otro camino por su caudal. Esta entrada a la raya, se ha creado por la erosión y disolución de la roca, creando un peculiar paraje entre dos tremendas paredes, que ha generado un microclima, por la poca entrada de sol, y la humedad que mantiene. Donde han aprovechado una diversidad de vegetación. Sobre todo vegetación rutícula, vegetación que aprovecha los sedimentos rocoso. Este espectacular lugar, nos lleva a otro no mucho menos. La raya Esta espectacular zona, por donde ahora transita nuestra ruta, es en gran parte lo ha creado la naturaleza. Como hemos ido comentando durante la ruta, la composición de la roca, la acción de diferentes elementos. Os recuerdo, el agua, el viento, y los cambios de temperatura. Poco a poco ha ido generando esta erosión en la pared de este cortado. También por la necesidad y utilización por parte del hombre, ha mejorado o adaptado el paso por este lugar. Es llamada la raya, ya que desde la distancia, podemos ver una linea, o raya, en medio de este cortado. En la mitad de esta raya, encontramos la señalización del desvío del sendero. Pero tengo que decir que hasta este punto, tan solo hemos recorrido la mitad de lo que podemos recorrer esta raya. Tomamos el sendero descendente, que nos facilita el descenso hasta las proximidades de la laguna. Este sendero zigzagueante, en una de las curvas nos encontramos al compañero paparazzi, que nos inmortaliza descendiendo por esta primera parte del descenso. No sin tomar nota con nuestras cámaras de las diferentes vistas de la localidad de Uña y su laguna. ¡Gracias! 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 Nuestros ojos y cámaras, no pueden dejar de retener ni guardar las imágenes de estos preciosos cortado y de este peculiar camino de la raya. Pero también nuestros ojos están puestos en el sendero. La piedra suelta, las raíces nos pueden generar un susto. Ya con la vista del camino de la laguna, estamos llegando al final del descenso. En la unión con el camino de la laguna tenemos un punto de información de la ruta que hemos realizado. Y es el punto donde nos unimos al GR66 o sendero de Castilla-La Mancha. A unos metros se encuentra el puente que nos permite el cruce del Canal de la Toba. Este camino nos lleva a la localidad de Uña. A continuación veremos una de las zonas donde se encajona el río Júcar, para después tomar el camino o senda que recorre junto a la laguna. Antes de llegar a nuestro punto de inicio, quiero dar las gracias a mis compañeros del GRUV del Hospital de Toledo. Por estas dos intensas jornadas de rutas por la Serranía de Cuenca. Y más concretamente, de las Majadas y Uña. Y a todos los que han seguido esta ruta y seguidores de nuestras rutas. Espero haya sido de vuestro agrado. En la parte final de este vídeo tendréis los enlaces de vídeos de rutas que hemos realizado en esta zona. En ellos podréis conocer cosas curiosas. Con la alegría de mis compañeros y de las vistas de esta laguna y cortados. Llegamos al final de la ruta. Fin de ruta. Enlace vídeos. Pincha el que quieres ver. Uña. 2022. Si quieres seguir a amigos de la naturaleza Daimus. Suscríbete. Es gratis. Música. C colorores. Música. Vamos a escuchar.